Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el próximo capítulo ya hemos visto de que Manzano está obsesionado con Aurelio Casillas Y este le ha molestado todo lo que Aurelio ha hecho Porque le desbarataron un operativo que este tuvo Pero Manzano no se ha dado cuenta de que Aurelio es quien tiene la batuta Y Jaime está entre la espada y la pared Ya que Aurelio le comentó de que Belén le ha quitado su puesto en la política Y esta va por la presidencia de la república Mientras que Manzano está odiando cada vez más a Aurelio Pero Belén sigue por su lado porque quiere conquistar la presidencia de la república Y esta se siente con mucho poder al poder llegarle a Aurelio Casillas Y poder hacer alianzas con personas que nunca se imaginó Mientras que por otro lado la mecha quiere recuperar el terreno perdido Y es que ella ha visto de que Aurelio está detrás de otras mujeres Pero Belén le propone algo a Aurelio A lo que la mecha va a responderle de inmediato Y es que la mecha le dijo a Aurelio Que si en verdad ella necesita estar con él Lo va a hacer a como de lugar Y es que le propone a Aurelio De que su hijo quiere andar los mismos caminos que él Y que él sería un buen aliado para Aurelio Y a Aurelio le va a gustar esta propuesta Ya que el hijo de Mecha Trabaja directamente Con el cabo Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejar tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos